Compañeras, compañeros, buenas tardes. Es muy difícil después de todo lo que se dijo, agregar muchas palabras. Lo que sí es hermoso poder festejar el cumpleaños del general. Yo encuentro acá mucha gente joven que conoce el peronismo por referencia. ¿Pero saben por qué lo reconocen? Porque lo llevan en la sangre. Cualquier cosa que le hablen de Perón y Evita lo van a asimilar porque fue lo mejor que nos pasó a los argentinos. No fue fácil a este hombre crear el movimiento político más grande de América Latina y uno de los más grandes del mundo. Para lograrlo hubo mucha gente que dejó su vida. Los fusilamientos en el nacional de José Luis Suárez. Los fusilamientos del general Valle. Y muchos héroes que murieron porque eran mártires. Porque el peronismo lo que tiene es eso, mártires. En el año 55 quisieron destruir a los obreros. Pero gracias a ese legado que nos dejó el general, no pudieron. Hoy se vive otra lucha. Yo creo que es una lucha que ahora es mucho más pareja que antes. Es mucho más pareja porque tenemos una juventud hermosa. Una juventud que no creo que la otra era mala ni nada por el estilo. Son otros tiempos. Hoy lo que se dice en un micrófono recorre el mundo. Antes había impunidad. Yo me acuerdo que era muy chico y sabía de las marchas que se hacían todos los jueves en la capital. Y créanme que a esos compañeros no les pegaban. Los cagaban a palo. Pero los otros jueves estaban de vuelta. Y así se logró tener el movimiento nacional justicialista liderado por un hombre que estuvo 18 años proclito. Y desde España seguía conduciendo los destinos de su partido. Hoy podemos gozar de tener una presidenta que es un lujo. Que nos hace quedar muy bien en todas partes del mundo. Hemos tenido un presidente como Néstor Kirchner que vino a José C. Paz sabiendo que este era un bastión peronista. Que jamás en José C. Paz se parió una agresión. Y le dijo al intendente yo te voy a ayudar porque vos estás con los humildes. Y ese era el pensamiento del general Perón. Ese es el peronismo. Cuando tuvimos la suerte de poder entregar 8.000 casas, todos nos sentíamos perón. ¿Por qué? Porque estábamos dándole a los que menos tienen la posibilidad de una vivienda digna. O crear una escuela. O crear una universidad. Ese peronismo, eso fue lo que nos enseñó el general Perón. Y yo creo que el mejor regalo que le podía haber hecho el mundo y principalmente Sudamérica. Ha sido lo de ayer. El triunfo de Chávez. Para decirle basta a la punta oligarquita. Que lo quiere seguir oprimiendo. Pero no lo van a lograr. Hoy tenemos un gobierno argentino firme. Hoy tenemos países límites que también están firmes. Sudamérica avanza. Créanme, si ustedes, los que más años tienen, agarran del año 53, después de la muerte de Eva Perón, que fue el ataque más grande que tuvo el general, lo unen con el 2003 de Néstor Kirchner y me va a decir si esto no es peronismo, ni el peronismo dónde está, si no es así. Muchas gracias y un feliz cumpleaños para el general.